Manuel Jesús Orbegoso es maestro de varias generaciones de periodistas peruanos, como enviado especial de los medios de comunicación más importantes de la capital. A los grandes líderes de la República Popular China, como el presidente Mao, como el primer ministro Zhou Enlai, a quien entrevisté en dos oportunidades, y como otros personajes, como Lysian Nien, a quien también entrevisté y fue recibido en el Palacio del Pueblo en alguna oportunidad. Recientemente Manuel Jesús tuvo un desarreglo del duodeno, que lo obligaba a realizar una respiración irregular. Estaban viendo los médicos y me habían recetado una serie de medicinas que consisten en pastillas y pastillas y pastillas, y uno toma las pastillas y las pastillas, y yo no sentía ninguna mejoría, persistía este malestar. Afirma que concurrió con curiosidad a las oficinas de Tianxi, Perú, y allí le recomendaron cápsulas de espirulina y yoa gulam. Me dijo que con eso me podía pasar el dolor, me podía mejorar, porque aunque no son específicos para los males, son generales para el organismo. No van específicamente a las uñas, o a los cabellos, o al hígado, sino en términos generales a todo el organismo. Dos meses después, no puede precisar cuál de los revitalizantes le ha mejorado la salud, pero dice que en términos generales se siente bien. Declaro con suma complacencia que me siento muy bien.